Dinosaurios más grandes Nos vamos al mesozoico para descubrir a los 5 dinosaurios más grandes que han existido nunca. Gigantes criaturas inimaginables mucho más grandes que el elefante. Como aclaración, decir que es uno de los top 5 más difíciles que hemos hecho. Las investigaciones del tamaño de los dinosaurios concluyen en cifras muy dispares entre sí, así que hemos tenido que comparar todos los estudios para solo considerar los que más pruebas tienen. Por lo tanto decir que todos los tamaños aquí descritos corresponden a los mejores estudios hasta el 2019. 5. Tyrannosaurus rex El Tyrannosaurus rex es probablemente el segundo depredador más grande que ha existido nunca, Tenía que estar en esta lista sin ninguna duda. Su peso podía alcanzar las 9 toneladas, dos veces el tamaño de un elefante africano, o más de 100 veces el peso de un humano. Esto es especialmente significativo teniendo en cuenta que se ha comprobado que muchos de sus huesos eran huecos. Eso le permitía reducir su peso corporal sin perder su fuerza. El paleontólogo James O'Farlow indica que el peso del Tyrannosaurus rex era tal que si se hubiera caído yendo a una velocidad de 19 kilómetros por hora sus huesos no serían capaces de soportar el golpe y se moriría. Esto es un indicador más del brutal peso del Tyrannosaurus rex. Longitud del Tyrannosaurus rex El Tyrannosaurus rex era especialmente largo, con aproximadamente 12 metros de longitud. Su pesada y larga cola, con más de 40 vértebras, le permitía mantener la estabilidad. Sus dientes son los más largos que se han encontrado nunca en un carnívoro, con 30 centímetros. Estos increíbles dientes serían capaces de atravesar el torso entero de un humano medio. Solamente su cráneo podía llegar a tener la misma longitud que la de un humano adulto. El Tyrannosaurus rex sería capaz de meter a un humano dentro de su boca de un solo bocado. Altura del Tyrannosaurus rex El Tyrannosaurus rex podía llegar a medir 4 metros hasta sus caderas, y 6 metros y levantaba su cabeza, superando a la mismísima jirafa. Sus patas podían llegar a ser de más de 2 metros. 4. Spinosaurus Peso del Spinosaurus El Spinosaurus es el depredador más grande que ha existido nunca, y sin duda ha estado en la cima de la cadena alimenticia. Siendo además un depredador completo, capaz de cazar en tierra y en agua. El Spinosaurus pesaba 9 toneladas, aproximadamente el mismo peso que el Tyrannosaurus rex, esto es el peso de 10 coches. A diferencia del T-Rex, este dinosaurio era mucho menos robusto, teniendo el peso más repartido por todo su cuerpo. También indicar que un estudio reciente ha señalado que podía llegar a pesar más de 15 toneladas. Longitud del Spinosaurus El Spinosaurus era increíble largo, con aproximadamente 18 metros de longitud. Tenía una cola muy alargada y ágil, que le ayudaba a tener muy buena estabilidad. Su cráneo podía llegar a medir 1,5 metros. El cráneo era muy similar al del cocodrilo, es por eso que se cree que podía cazar peces y pasaba también tiempo en el agua. Sus patas traseras podían llegar a medir casi 3 metros, y sus delanteras podían medir casi 2 metros. A diferencia del T-Rex, el Spinosaurus podía ponerse sobre 4 patas, y de hecho hay estudios que indican que habitualmente caminaba sobre todas sus patas. Altura del Spinosaurus El Spinosaurus podía llegar a medir 4,5 metros hasta sus caderas, y más de 6 metros hasta sus curiosas velas espinosa. Hay diferentes opiniones respecto a para qué le servían estas espinas, pero la más habitual y creíble es que servía para regular el calor. Cuando el sol le daba de lleno ayudaba a que se calentara el resto de su cuerpo, y cuando el sol no le tocaba le podía servir para retrasar el frío. 3. Diplodocus Peso del Diplodocus El inmenso Diplodocus podía llegar a pesar 30 toneladas, era un dinosaurio que teniendo en cuenta su longitud pesaba relativamente poco. Aún así, pese a que 30 toneladas puede parecer poco para tan grande dinosaurio, es más de 5 veces el peso que tiene el grandísimo elefante, incluido en el top 5 de animales más grandes del mundo en la actualidad. Se cree que para que pudiera llegar sangre a todo su cuello debería haber tenido un corazón con un peso de 1,6 toneladas. También hay hipótesis que dicen que necesariamente debía haber tenido corazones complementarios en su cuello para poder bombear sangre hasta su cabeza. Longitud del Diplodocus El Diplodocus era impresionantemente largo, medía hasta 35 metros de largo. Eso es la longitud de prácticamente medio campo de fútbol. Su cuello podía llegar a medir 8 metros, eso es 3 veces más largo que el de una jirafa. Se cree que el origen de tal longitud no era para poder alimentarse, sino porque era más atractivo sexualmente que fueran largos. Su cola podía llegar a medir 14 metros, una increíble cola que le servía para ahuyentar a posibles depredadores, pues la utilizaba como si fuera un látigo. Altura del Diplodocus El Diplodocus podía llegar a medir 4,5 metros hasta sus caderas, y 9 metros en posición erguida. Se cree que el Diplodocus era capaz de apoyarse únicamente sobre sus dos patas traseras. En esa posición podría haber alcanzado una altura de más de 13 metros. Dos Patagotitan Majorum Peso del Patagotitan Majorum Este dinosaurio es muy reciente, descubierto en 2014, se le puso nombre en agosto del 2017. Su tamaño simplemente parece de otro mundo, su peso podía llegar a ser de 76 toneladas. El tercer animal más pesado que ha existido nunca. Hemos decidido posicionarlo en segunda posición porque aún está en reconstrucción y hay pocos estudios al respecto como para tener una información definitiva sobre su tamaño total, pero la realidad es que las evidencias apuntan a que sería el dinosaurio más grande que ha existido nunca. Longitud del Patagotitan Majorum El Patagotitan Majorum es el animal más largo que ha existido nunca. Se ha calculado que podía medir 37,2 metros, y se intuye que podrían haber existido especímenes de más de 40 metros. Su tamaño es tal que podría tener una longitud de tres autobuses, uno detrás de otro. Su cuello podía llegar a ser de 14 metros, mientras que su cola podía llegar a ser de 17 metros. Altura del Patagotitan Majorum El Patagotitan Majorum podía llegar a medir 7 metros hasta sus caderas, y 11 metros en posición erguida. Se da por hecho que el Patagotitan Majorum podía ponerse sobre dos patas, igual que el Diplodocus. En ese caso su altura podría haber llegado a ser de más de 17 metros. Casi tres veces más que una jirafa sobre dos patas. Y el dinosaurio más grande que ha existido es 1. Argentinosaurus Peso del Argentinosaurus Se ha considerado desde hace muchos años como el dinosaurio más grande que ha existido nunca, hasta que ha llegado el Patagotitan Majorum, con el cual hay dudas sobre cuál de los dos es el más grande. Estudios recientes y bien realizados apuntan que el Argentinosaurus podría haber llegado a pesar 90 toneladas, en ese caso sería más pesado que el Patagotitan Majorum. Longitud del Argentinosaurus El Argentinosaurus, según los estudios que hemos tenido en cuenta, era menos largo que el Patagotitan Majorum. Llegaba a medir 33 metros, siendo ligeramente más pequeño en longitud que su competidor. Altura del Argentinosaurus El Argentinosaurus podía llegar a medir más de 7 metros hasta sus hombros, y 16 metros con su cuello erguido. Eso sería casi 20 metros si se levantara sobre sus dos patas traseras. Es complicado determinar si el Argentinosaurus o el Patagotitan es el más grande, pues hasta ahora solo se ha encontrado un Patagotitan. Nuestra decisión final por este top 1 se debe a que hay muchas más evidencias sobre el tamaño del Argentinosaurus que por el del Patagotitan. Patagotitan 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 Gracias.